Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro. Barranca Bermeja, moderna, segura y productiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra gente, espacio institucional de la Alcaldía de Barranca Bermeja, gobierno de la ciudad futuro. Me encuentro exactamente en la calle 52 con Carrera 28, donde se realizará el gran concierto de las fiestas del petróleo. Y para comenzar, los dejo con el éxito de May Bahía, buscándote uno de los artistas que estará este sábado 1 de noviembre a partir de las 6 de la tarde con todos sus éxitos. Tengo que decirte que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte. El tiempo que perdí, los besos que regalé, fueron necesarios para aprender, que cuando te encontrara, lo sabría tan solo con mirarte por primera vez. Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscándote, encontré, la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo. Buscándote, logré, tener lo que no puedo comprar, y por tu amor estoy vivo. Cada día más vivo. May Bahía. Siento que haberte conocido no es casualidad. Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar. Déjame aclararte en este momento, que no te encontrabas en ningún lugar diferente a este. Pues viniste a verte conmigo. Por eso te ves radiante, por eso estoy elegante. Disculpa, no quiero perder ni un instante contigo. Por eso. Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscándote, encontré, la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo. Buscándote, logré, tener lo que no puedo comprar, y por tu amor estoy vivo. Cada día más vivo. May Bahía. Siento que haberte conocido no es casualidad. Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar. Solo hace falta tocarte, no tienes que hablar. No hay nada más que esperar. Llegó el momento del beso. Y me acerco despacio a tus labios. Tus manos no dejan de temblar. Me voy dando cuenta, mi niña bonita, que valió la pena esperar. Buscándote, encontré, la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo. Buscándote, logré, tener lo que no puedo comprar, y por tu amor estoy vivo. Na, 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 na. Déjame que me asesente, yo soy May Bahía. Na, 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 na. ¿Dónde estabas que estabas tan perdida? Si tu clave he conocido no es casualidad Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar Montana de Procure DJ Pex otra vez Mike Bahía Te cantaré a la orilla de tu boca Guaya y Mike Bahía Yo soy Mike Bahía Juanito Tom Vive el gran concierto de las fiestas del petróleo Este primero de noviembre a partir de las 6 de la noche Por la avenida del ferrocarril Goza con los éxitos de Omar Gélez Porque como te quiero no hay nadie que quiera Mike Bahía Maggie Wan Kevin Roldán Andy Rivera Y Charlie Cardona Barranque Bermeja se viste de alegría Invita a la alcaldía de Barranque Bermeja Gobierno de la ciudad futuro Y otro de los artistas que estarán acompañándonos en el gran concierto de las fiestas del petróleo Será el cantautor Vallenato Omar Gélez Él interpretará sus mejores éxitos en esta tarima que se encuentra a mi espalda Un, dos, tres Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir así Yo tengo nada sin ti ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo Terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa Nadie No, no Y no es el amor Cántate una de esas que te grabó Silvestre Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Omar, canta, duele, duele la velocidad Y duele en lo profundo del alma Duele, imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor me convuelve Y duele, que nunca pude enamorarte Duele, que tanto amor no te fue suficiente Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresan mi vida ¿Cómo dice? Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperan cien años de soledad ¿Cómo sería para cuatro rosas? ¿Cómo sería para cuatro rosas? A ver Yo también es de margen ¿Cómo sería para cuatro rosas? Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona que no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura tan grande Solo a ti te quiero ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo te pago de la mirazón? ¿Cómo te pago? Yo siento lindo ¿Cómo te pago? Por esa gente que me ha mandado ¿Para qué me alegrarás la vida ahí? Y Charlie Cardona pondrá gozar a Barranca Bermeja Con esos éxitos que lo hicieron famoso con el grupo Nietzsche Escuchemos y recordemos algunas de estas canciones No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quise el del indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero interésco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Tú estás por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una cuenta inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague De un corazón lleno de amor En mi espalda Busca por dentro amor Y ya no acabo en el momento tal Con vencimiento Es tanto justo más en mis adentro Que me ternura Está hecha por dentro No sé lo que es ganar Pero lo invento Tal vez lo arriesgo mucho Pero creo Si no me determina Si no me determina Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Me tengo miedo al mar Pero me veo En la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me hago un rojo Y como todo ser que vive Vivo y mi oro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague De un corazón lleno de amor Que en mi espalda Busca por dentro amor Y que no me vaya en total Con vencimiento Escanso tus dudas En mis adentros Que de perdura Estoy hecha por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré No lo piense No me siento nada Cuanto que quedas Un beso que quede ahí Es definitivo Definitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Oye, qué rico aquí en esta boca es mía Oye, mamá Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré Oye, nuestro amor Nuestro Ramón Benítez Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré Vive el gran concierto de las fiestas del petróleo Este primero de noviembre a partir de las 6 de la noche Por la avenida del ferrocarril Goza con los éxitos de Omar Gélez Porque como te quiero, no hay nadie que quiera May Bahía Magic One Kevin Roldán Andy Rivera Y Charlie Cardona Barranqueberbeja se viste de alegría Invita a Alcaldía de Barranqueberbeja Gobierno de la ciudad futuro Y será más de 70 automovilistas Y 40 motociclistas Los que participarán en el gran desfile De carros clásicos y jarlistas Mile Pérez es el manager de estos carros clásicos Su padre es un aficionado del automovilismo Lo que despertó desde pequeño Esa pasión por este tipo de vehículos Yo creo que eso viene el ADN Ya uno llega un momento en que Le gustan tanto los carros que ya por las venas Corres clásicos Gasolina, velocidad, piques Eso es genético Eso es una afición que tenemos Muchísimas personas en Colombia La pasión que siente Miller Por los carros clásicos lo ha llevado a participar En diferentes certámenes que reúnen Lo mejor del Hot Rod y Street Rod Una de las dos categorías para este tipo de vehículos Es muy representativo que la ciudad de Barranquebermeja Empiece a tener dentro de sus participaciones Esta clase de inclusiones Porque como vemos A través de todo el escenario automovilístico en Colombia Se está dando que tenemos Una afición cada vez más creciente De personas aficionadas No solamente a adquirir y a mantener esta clase de vehículos Sino también a modificarlos Es importantísimo que Barranquebermeja Como el puerto más importante sobre el río Magdalena Empiece a tener una distinción especial En lo que tiene que ver con todo este hobby O fiebre del automóvil Por primera vez en la fiesta del petróleo Se realizará el gran desfile de carros clásicos y jarlistas Que contará con la participación de más de 70 vehículos Y aficionados de todo el país Esta actividad ha cogido mucha fuerza Y mucho interés en las diferentes grandes actividades Que se desarrollan en el país Como la Feria de Cali Como la Feria de las Flores en Medellín La Feria de Manizales La Feria de la Ciudad Bonita en Bucaramanga Los Carnavales de Barranquilla Entonces nosotros que queremos crecer como ciudad En el desarrollo de estos eventos Que convocan a toda Barranca Bermeja Creemos muy oportuno también llevar a cabo este evento Porque es un evento muy hermoso Es lleno de multicolor y de mucha gracia Y consideramos que adorna bien La realización de este magno certamen El gran desfile de carros clásicos y jarlistas Se llevará a cabo el viernes 31 de octubre A partir de las 2 de la tarde Y saldrá del Parque Santander Hasta llegar al Hotel Olga Lucía Y a mi espalda se encuentra la tarima Del gran concierto de la fiesta del petróleo Que tiene una medida de 12 por 10 Para que toda Barranca Bermeja Disfrute de este gran concierto Y otro de los artistas que estarán Esa noche deleitándonos con sus éxitos Será el cantante Andy Rivera Seguramente él interpretará Pajaritos en el aire ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje buco y te salió de negro Y recuerde que la cita también es este sábado 1 de noviembre A partir de las 2 de la tarde Con el gran desfile de carrozas Que iniciarán el Cristo Petrolero Y terminará en el Parque Camilo Torres Alejandro Domínguez es el director de artes plásticas Para la elaboración de las 10 carrozas Que adornarán el monumental desfile Denominado Petróleo y Cultura Una de las actividades centrales de la fiesta del petróleo Y que este año rescatará la endosincrasia De nuestra región y la cultura del río En las carrozas El tema es el río Y la navegación Entonces Como pueden ver ustedes acá en el fondo Todos los animales que conciernen Lo que trae el río El barco La navegación Todo eso que trae el río Las garzas Y acá tenemos la refinería Que es la parte industrial O sea, la ecopetrol Supuestamente Los dinosaurios son los únicos animales Que hoy día Que dieron el petróleo Porque fueron orgánicos Porque tuvieron Fueron los animales que quedaron Y de pronto ahí Según la teoría Se formó el petróleo Alejandro es maestro en artes plásticas Ha trabajado por más de 20 años En la elaboración de las carrozas Para el carnaval de Barranquilla Y este año Con su conocimiento y experiencia Engalanarán con colorido Y con una muestra De lo mejor de nuestra tierra La belleza de las 26 candidatas Que desfilarán Por la avenida del ferrocarril Es eso Si el recuento Exactamente De lo que es Barranca Yo inicié El proceso Hace 5 años aquí En Barranquilla Si he trabajado Por el carnaval de Barranquilla Más de 20 y pico de años Y aquí inicié el proceso Hace 5 años Con los artesanos De acá también El maestro Alejandro Domínguez Trabaja a toda marcha De la mano Con 17 artesanos De Barranca Bermeja En la elaboración De estas 10 carrozas Los artesanos Son netamente De aquí de Barranca Yo soy el director Pero soy de Barranquilla Pero la gente de aquí Todos los artesanos Son de aquí El monumental Desfile Petróleo y Cultura Se realizará El próximo sábado Primero de noviembre Saldrá a las 2 de la tarde Del Cristo Petrolero Y recorrerá La avenida del ferrocarril Hasta llegar Al parque Camilo Torres Y Magic Wand Interpretará Algunos de los éxitos Que lo dieron A conocer Con el grupo Proyecto 1 Seguramente Usted se acuerda De alguno De estos temas Mi corazón Mi corazón Es la rumba La rumba La rumba Lo fin de semana Lo fin de semana Un traguito Pa' gozai Un traguito Pa' gozai We gonna take the night club We gonna get our drink on We gonna get drunk We dress tricky We be done Dress tricky So let's get our pimples So let's get it on Y esto va dedicado al ciclón del Caribe Y su coronel Aníbano Dímelo Nilo Yo fui pa' la fiesta Pa' dame un traguito Me fuiste pa' la fiesta Pa' darte un traguito Y tú sabes que cuando bebo Yo no puedo suavecito Tú sabes cuando bebo Te ponemos un borrachito Y ahora estoy listo Pa' buscarme una chica Y ahora tú estás listo Pa' levantar tu naderita Y vi a esa princesa En el medio de la pista Y vi de tu princesa Una chica más feita No hay mujeres feas Hay pocos robos No hay mujeres feas Hay pocos boys Chicas todas están buenas Cuando yo como Chicas todas están buenas Buena viejo Yo no soy grillero Yo no soy grillero Yo no soy grillero Yo no soy grillero Lil Silvio y el Vega Y Kevin Roldán Serán otro de los dos artistas Que pondrán a gozar Con sus éxitos A Barranca Bermeja Así que usted no se puede perder Este sábado primero de noviembre El gran concierto De las fiestas del petróleo Quiero que sepas hoy Que haberte conocido Fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual Te he escrito esta canción Es mi declaración De amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración De amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Todo para ti Todo para ti Y ya encontré La mujer perfecta Que con suelo Que mi corazón afecta a ti Y tú al 100% Cuando estoy contigo Todo me hechiza paraliza mis sentidos Todo es decirte lo que yo siento Es presa de mis sentimientos ¿Cómo dejes que pase el tiempo? ¿Cómo dejes que pase el tiempo? Que la palabra se la llevo al viento Tu carita de bebé Tu carita de bebé Es algo que yo quiero ver Es un boquita hermosa Es lo que me logro envolver Tu carita de bebé Es algo que yo quiero ver Es un boquita hermosa Es mi declaración De amor Pues veo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración De amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Y ya en mi declaración Que estoy diciéndote lo que siento Y la inspección de tránsito y transporte Hace el llamado a la ciudadanía de Barranca Bermeja Para que tomemos vías alternas Y así evitar congestionar El lugar donde se realizarán Las diferentes actividades De esta vigésima cuarta versión De la fiesta y reinado nacional del petróleo Con motivo de la vigésima cuarta versión De la fiesta y reinado nacional del petróleo La inspección de tránsito y transporte de la ciudad Realizará unos cierres viales Para el desarrollo de estas actividades Con ocasión de la fiesta Van a haber algunas actividades Que requieren algunos cierres importantes de vía Para la seguridad de los asistentes Dentro de los cierres más importantes Tenemos en la avenida del ferrocarril O calle 52 Entre carreras 28 y 24 Inicialmente Desde el jueves Va a estar cerrada esta calle Por la logística armada de la tarima El día viernes Que es la celebración del día de los niños Tenemos de las fiestas del petróleo Tenemos el desfile de vehículos antiguos y clásicos A partir de las 3 de la tarde Sale del parque Santander Toma la calle 49 La carrera 11 Se desplaza por toda la calle 52 Hasta la carrera 24 Ahí toma la transversal 55 A la glorieta de Cavi Petrol Para desplazarse por toda la calle 60 Hasta la avenida 36 Ahí gira la derecha A tomar la carrera 28 Entra al barrio 50 enario Y termina en el hotel Olga Lucía Ese mismo viernes En la avenida del ferrocarril Hay una actividad programada Por la gestora social Para celebrar el día de los niños En coordinación con Inderva Esto va desde las 4 de la tarde Y se cierra desde el mismo cierre Que tiene la recrego vía Para el día sábado También se tienen unos cierres viales previstos Teniendo en cuenta el desfile de carrozas Y el gran concierto Que será en la avenida del ferrocarril Para el día sábado Se tiene el monumental desfile de carrozas Con las reinas del petróleo Este desfile sale desde la plaza cívica Luis Pinilla Toma toda la avenida del ferrocarril Termina en el parque Camilo Torres Y en la noche el gran concierto Que también está cerrada toda la carrera 28 Por lo tanto pues le recomendamos a la gente No venir en vehículos a estas actividades Y procurar tomar vías alternas Los agentes de la ITTB Estarán controlando el tránsito En las diferentes intersecciones Para agilizar el flujo vehicular Recuerde venir en familia Al gran concierto de las fiestas del petróleo Este sábado 1 de noviembre A partir de las 6 de la tarde Exactamente se realizará en este lugar Recuerde visitar nuestra página de internet www.barrancabermeja.gov.co Allí podrá encontrar toda la información Las buenas noticias Que se generan gracias al gobierno de la ciudad futuro Usted y yo nos veremos en una próxima oportunidad Hasta entonces Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro Barrancabermeja Moderna, segura y productiva